Amigos de Los Ángeles Times en español, estamos aquí desde el Dignity Health Sports Park, la nueva casa de Javier Hernández, el chicharito que fue presentado hace unos minutos aquí en Carson y pues entrenó un poco durante la mañana, un poquito apenas, tú estuviste en este tiempo ya, ¿qué es lo que pudiste presenciar en ese breve momento que estuve en la cancha? Primero que nada un saludo a ti Edward y a nuestros seguidores en nuestras redes sociales, bueno más que un entrenamiento fue un meet and greet, el chicharito llegó para saludar, presentarse con sus compañeros y lo que hizo antes previo a llegar al entrenamiento pues fue un proceso de regeneración, entonces eso se hizo en el gimnasio, a puerta cerrada, privada y luego de haber presentado con sus compañeros pues se fue para hacer la parte médica, entonces fue un día muy ligero, muy leve, muchos medios de comunicación, mucha afición, una expectativa muy grande y pues que mejor que en un día como este muy bonito aquí en Carson. Ahí usted puede estar viendo algunas de las imágenes que pudimos grabar durante el entrenamiento, durante pues cuando conoció, cuando fue y se acercó a los aficionados, pero vamos a la conferencia de prensa, una conferencia de prensa rápida también, ya había contestado muchas de las preguntas en videos anteriores, también lo que en el video viral de ayer donde lloró inclusive cuando se despidió de Europa prácticamente y bueno pues, ¿qué te pareció en realidad la conferencia de prensa en general? Pues chicharito siendo chicharito, un personaje que te habla de una manera como si te estuviera hablando de tú, muy directamente, muy claro, muy emocional, eso sí, por momentos sentí que se le aguaron los ojos, se le veía un poco de arrojo y te puedes dar cuenta que esto ha sido un proceso un poco difícil para él, para su familia, pero al final creo que tomó la decisión correcta, está cerca de la selección, está cerca de México y a sus 31 años creo que este es el mejor lugar para él. A mí me llamó la atención mucho también el apoyo que tiene el gerente general del Galaxy, Dennis Teclose y también de Chris Klein, toda la directiva del Galaxy lo apoyaron mucho en esta primera conferencia de prensa, le dijeron que prácticamente que tiene todo a su disposición y lo mismo dijo el chicharito también que me llamó la atención, que no tiene excusa para no rendir porque le han dado todo, le han dado todas las concesiones, también estuvo aquí su papá de Javier Hernández, su esposa, su mamá y bueno, estuvo aquí su familia para acompañarlo, ¿qué es lo que también, con qué te quedas de esta conferencia? Bueno, de que como lo mencionas, mostró mucho compromiso, siente la presión, sabe de que la atención está sobre él y te podías dar cuenta de la expresión en su cara cuando miraba a ver y señalaba a todos los medios que estaban ahí presentes y lo dijo en inglés, lo dijo en español, ¿cómo no puedo yo hacer las cosas bien? O sea, yo voy a tratar lo mejor que puedo. En lo deportivo, pues él va a intentar lo más que pueda. Ahora, si los goles llegan o no llegan, pues ya son cosas del fútbol, pero de que su compromiso con el equipo está ahí y eso es lo que realmente quisimos ver y está centrado, lógico, el traspaso de Europa para el continente americano. Bueno, no quisiera decir que es un retroceso en su carrera, pero él tal vez siente de que pudo haber dado un poco más y por cosas de la vida, pues no se le dieron más oportunidades. Pero igual, ya está aquí, está con nosotros y pues qué más que disfrutar lo que hace. Lo que me llamó también mucho la atención es de que contestó más largo y más extenso las preguntas en inglés. Entonces, parecía como que se estaba desahogando de las cosas que quería decir, pero muy bien. También recordó aquí el momento que debutó en la selección mexicana aquí en Los Ángeles, momentos buenos, buenos recuerdos que ha tenido aquí en esa ciudad. Y tengo la impresión que creo que le va a ir bien. Sí, con respecto a lo del idioma en inglés, pues imagínate, la esposa tiene que estar dándole explicaciones a su esposa todos los días. Tiene que defenderse y pues qué mejor que hacerlo de esa manera. Y sí, recordó momentos muy especiales para él y Los Ángeles es parte de ese inicio de su carrera porque nos recordó cuando debutó con la selección Colombia, cuando le anotó a Ecuador. Entonces, hubo momentos muy bonitos, muy especiales para él y pues qué mejor que estar acá ahora. Bueno, amigos, que nos digan ustedes aquí en las redes sociales qué es lo que opinan de esta llegada del Chicharito. Y si piensan que va a tener éxito aquí en su nuevo equipo en Los Ángeles.